hola mis queridos amigos bienvenidos al estreno del nuevo sector llamado gameplays hoy quiero anunciarles lo siguiente todos los sábados estaré subiendo este sector llamado sector gameplays donde estaré subiendo vídeos de juegos así que ya lo saben y recuerden de que subo vídeos todos los días de lunes a domingos así que ya lo saben y bueno empezamos con el gameplay de hoy mis queridos amigos hoy en el sector gameplays volveré a jugar en el for speed most wanted después de varios meses como ustedes recordarán en el anterior sector llamado sector mi canal de youtube empecé a jugar este juego llamado en el for speed most wanted y bueno después de varios meses después después volviéndolo a jugar y ahora les voy a presentar este juego en el estreno del sector gameplays así que bueno empezamos con este gameplays este es el inicio del juego llamado en el for speed most wanted y bueno empezamos preparar puestos de control lo he perdido adrezo de unidades se perdió de vista al vehículo se controlará el perímetro de la zona el aviso sigue siendo de código 6 esto es una escena donde yo le gano a razor pero resulta que al final es mi gano aquí en esta carrera tengo que ganarle a ronny para llegar a la mitad y bueno como ustedes quieren saber en este nuevo sector llamado gameplays voy a estar subiendo videos de juegos todos los sábados en mi canal de youtube y los voy a subir a todas mis redes sociales a mi grupo oficial de facebook y a mi página web de mi canal de youtube así que ya lo saben estamos yendo a tan solo casi 200 kilómetros por hora y también quiero mencionarles de que en este gameplay de nefor speed most wanted para empezar en cada video que realice todos los sábados este gameplay de nefor speed most wanted lo voy a hacer por partes pero las partes serán depende de la duración del video que tenga que realizar durante este gameplay y terminamos con la carrera y terminamos con la carrera y seguimos con la siguiente carrera aquí tengo que ganarle a ronny para llegar a la mitad y el frente está rápido central avanzó en mi 10 81 un tiro no ha pasado como un cohete y que se ha hecho con la carrera hay agentes, precibida y siguen con el código 6 a gran velocidad y encontraréis más datos en vuestras pantallas y este aviso se coordinará por el canal 1 estamos yendo a tan solo 120 km por hora Recibido, 18. Las unidades destinadas están en camino. Estoy en la zona, voy para allá. Caminadas, quizás tengamos que retirarnos. Y ya desde el próximo sábado, ya voy a empezar con la primera parte de la Blacklist 15 de NeforSpirit Mosquad. El día de hoy es el inicio del juego llamado NeforSpirit Mosquad. Y terminamos con la carrera. ¡Eh! Fíjate en lo que ha salido del subsuelo. Veamos cómo lo haces a la luz del día. Y aquí, en esta carrera, tengo que llegar de primero hasta la meta. Estamos yendo a tan solo 215 kilómetros por hora. Y ya estamos concluyendo la primera guerra. Y ya estamos concluyendo la primera guerra. Y ya estamos concluyendo la primera guerra. Y ya estamos concluyendo la guerra. este carril ya estamos cerca de la meta estamos cerca nos falta poco y terminamos ¿qué pasa colega? me alegro de que vayas a correr porque me muero de ganas de echarle mano a ese coche ¿qué? ¿nadie te lo ha dicho? para correr contra un tío de la Blacklist tienes que apostar el buga y vamos por eso la peña no lo hace no es estúpida te espero y empezamos aquí tengo que ganarle Razor para llegar a la mitad estamos yendo a tan solo 235 kilómetros por hora y casi nos gana Razor ahí viene la policía y nos tocamos vamos a continuar aquí es la escena donde Razor uno me derrota para quitarme este auto el aviso sigue siendo de código 6 aquí tengo que terminar la carrera para llegar de primero oye algo le pasa a tu buga has dejado un enorme mancho de aceite en la línea de salida tienes que terminar la carrera pero ya y lamentablemente nuestro auto se fregó y ahora se lo llevaron nuestro auto ahora vamos a tener que escoger un auto nuevo para empezar con este gameplay llamado neforested mostwanted hemos escogido el chevrolet azul oye soy yo mira el mapa dirígete al lugar que te comencé nos vemos allí hasta luego y ahora tenemos que ir al barato un saludo Y llegamos al garaje. Bueno amigos, les presento a nuestro primer rival de este gameplay de la Blacklist XV de Network Speed Muscle Wanted. Y su nombre es Sony. Y bueno, eso es todo mis queridos amigos. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir, darle like a mi canal de YouTube. Y activa la campanita de notificaciones para más videos. Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Y puedan visitar mi canal de YouTube y mi página web de mi canal de YouTube. Y también no se olviden de unirse a mi grupo oficial de Facebook de mi canal de YouTube. Así que ya lo saben. Y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!